El Ministerio de Hacienda sigue tras los evasores. Cuatro avisos fueron interpuestos ante la Fiscalía General de la República. El monto que no se tributó al Estado es de más de un millón de dólares, de acuerdo al viceministro de Ingresos, Alejandro Zelaya. De estos cuatro avisos, uno es para una persona natural, tres son personas jurídicas, una de ellas es una asociación deportiva, el otro, uno de los casos se refiere también a una compañía que vendía celulares, ¿verdad? Otro de los casos se refiere a la prestación de servicios que están relacionados con cable, internet, que se está presentando también este día. Y, por último, hay una agencia de seguridad que también va a ser investigada por la Fiscalía General de la República a fin de también dilucidar si hubo existencia de algún delito. La evasión en total de los cuatro casos, la presunta evasión, se eleva a 1.6 millones, ¿verdad? Seguimos golpeando a los evasores, vamos a continuar con el plan anti-evasión que lanzamos el 3 de octubre. Entre estos cuatro avisos también se presentan pruebas de supuestas retenciones laborales. La Fiscalía tiene ahora la tarea de investigarlos. Dos de los casos hay retenciones de renta que fueron apropiadas indebidamente por dos de las empresas y están siendo denunciadas. Hemos visto tristemente cómo esta semana se ha anunciado que se condenaba a cuatro años de cárcel a una exalcaldesa del occidente del país por retener y no enterar, valga la redundancia, las retenciones de renta a los empleados. No se pagaban al Ministerio de Hacienda, aun cuando ellos ya los habían entregado a la Alcaldía Municipal y por este hecho fue condenado. Entonces, básicamente, dos de los avisos también vienen en ese mismo sentido. Cada año el país deja de percibir entre 1.800 y 2.000 millones de dólares por la evasión y ilusión fiscal. El plan que desarrolla Hacienda pretende recuperar al menos el 30% de ese monto anualmente. Con imágenes de Roberto Martínez, Ingmar Batres, Noticiero Hechos.